Sé que a quien le cae bien, a alguien u otro puede no gustarle, pero quiero ser muy claro, este tema es letal en términos de opinión pública, esa es mi opinión. O sea, no, no está chiquito el tema, es un golpe brutal, brutal a esa administración. Déjame empezar con lo obvio. En lo personal, me parece una traición a México lo que Genaro García Luna hizo. Ya en un tono institucional, el partido sí tiene que abordar el tema. Es correcto. Eso lo condenamos, es traición a México, nos deslindamos y no nos representa. Así se titubeó, punto, no, paz. Del expresidente, con muchísimo respeto lo digo, pero creo que lo menos que merece México es una disculpa pública. Bienvenidos mexicanos a una videoinformación más de su canal Legión Política. Yo soy su amigo Alberto Muth y así que vamos a escuchar cómo este panista hace pedazos a lo que queda, a la poca imagen, excepto que es muy grande cuando se trata de corruptos, ladrones o vinculados con el crimen organizado como el expresidente Felipisto Calderón del Partido Acción Nacional, y en ese caso, Aves y Casa, y tampoco la senadora Paulina Rubio, se esperaba la manera tan contundente de decir las palabras que tuvo Damián Cepeda. Mencionar algo muy importante, porque hemos visto que los panistas se andan deslindando, deslindando, perdón, a diestra y siniestra, y Felipisto Calderón no fue la excepción. De hecho, su hijo, este innombrable, este bueno para nada, que es muy bueno para granjas de bots, pues simplemente igual salió a defenderlo de lo indefendible. Se lo exige a la cara, y seguro esto a Carlos Salarraki no le va a gustar, porque se lo dice Duri Tupido. Lo menos, lo menos, y hoy agregaría algo más, que debería ser Felipisto Calderón, es salir de esa, nada así que de su cueva, donde ha escondido, pedir un perdón a todo nuestro México, a todo el pueblo mexicano, pero sobre todo, presentarse a la justicia. Se dice muy valiente detrás de las cámaras, ya se le acabó la soberbia, pero de eso decir que es inocente, que venga y que se presente con las fuerzas pertinentes, y si no, que acompaña a su compadre, Genaro García Luna. Vamos a escucharlo, amigos y amigas, a ver si no dejan de invitar a este panista, y ahorita lo platicamos. Pero sí me parece que lo que hemos visto es un escenario de escarnio político, no me gusta. No me gusta, la verdad, y tengo que decirlo, las conversaciones entre Calderón y Marco, no las acompaño, me parece que son absolutamente impertinentes, porque no está ahí la discusión. Yo quisiera, la verdad, lo digo de la manera más respetuosa, quítenle el tuit al presidente del PAN. Bueno, no sé, creo que ya no siguen fusiones, Marco siguen fusiones, yo creo que es un error. No me gusta ver a la presidencia del PAN peleándose con un expresidente. Honestamente, tengo que decirlo, me parece un error, no lo entiendo más como un fenómeno que le da un enorme, pues, cartuchos al gobierno para seguir atacando al PAN. No lo acompaño, Damián, debo decirlo, no me gusta, no me gusta. A ver, digo, no sé tú, Paulina, si quieras, o yo lento, como quieras. Adelante, Damián, Damián. Mira, yo sí quiero tocar el tema de fondo, y adelanto que es un tema difícil. Sé que a quien le cae bien, a alguien u otro, puede no gustarle, pero quiero ser muy claro. Este tema es letal, en términos de opinión pública. Esa es mi opinión. O sea, no, no está chiquito el tema, es un golpe brutal, brutal a esa administración. Déjame empezar con lo obvio. En lo personal, me parece una traición a México lo que Genaro García Luna hizo. Ya ahorita yo entiendo que alguien diga, es que yo creo que, no sé qué, un poder constituido en Estados Unidos, que tiene mucho más nivel de confianza que el de México, lo juzgó, lo encontró culpable y le dio una pena. Y lo encontró culpable de vínculos con narcotráfico, pues. Entiendo que hay dichos de narcotraficantes, que yo siempre los pongo siempre en duda, pero si los acompañas de otros elementos de prueba, claro que pueden ser elementos de prueba. También que no se olvide que al señor le encontraron millones de dólares, y a su familia también. O sea, no es como que nomás, eso pues, nomás, sí, pues. Algo dinerito, pues. Exacto, muchísimo. Inexplicable, cuando menos, pues que le hubiera explicado cómo, ¿verdad? Pero bueno, más allá de yo no soy juez, ni fiscal, está ya condenado. Y no podemos decir, ah, es que yo le hago caso a la justicia cuando me conviene y cuando no, no. Entonces yo, hoy hay una resolución que dice que ese señor se puso de acuerdo con el crimen organizado, yo no lo voy a avalar. Para mí es detestable lo que hizo y que se pudra en la cárcel. Me parece a mí que lo conducente es abordar el tema de manera contundente. Sí. Y es decir, ¿se condena eso que haya pasado? ¿Nos deslindamos porque no nos representa? Claro. ¿No? Y no queremos que vuelva a suceder. Y en ese contexto, a mí me parece que lo que se debería de hacer, y es mi señalamiento hacia el gobierno actual, es abrir una investigación nunca antes vista, de Estado, contra toda la ramificación que eso pudo haber tenido. Porque muchas de las personas que en su momento estuvieron subordinadas a ese personaje, hoy están empoderadas. Sí. Y ya han avanzado en distintos cargos. Entonces, si yo tomo por cierto, porque ya lo sentenciaron, que este señor se puso de acuerdo con el crimen organizado, no lo hizo solo. No. Es impensable que lo haya hecho solo. Entonces, lo que yo quisiera ver es todo un análisis de la implicación que puede tener todavía al día de hoy. Al mismo tiempo, quisiera ver, ¿qué pasó con el tema del secretario de la Sedena, que fue detenido en el sexenio anterior? Cienfuegos. Cienfuegos, acusado de lo mismo. Por el mismo juez. En testimonios similares. Yo no voy a ser irresponsable de decir que es culpable. No lo sé. Lo que sí es que lo acusaron de lo mismo, el mismo juez, y el gobierno intervino políticamente para liberarlo. Tendría que haber una investigación, porque también sus subalternos fueron los que estuvieron empoderados en el sexenio anterior y siguen estando. Claro. Entonces, tú espérate tantito, ¿no? Luego, está el señalamiento hacia el gobernador de Sinaloa. Por un criminal también. ¿A qué voy? Es que a mí no me importa si fue azul, si fue rojo o si fue morado. Pero, tienen que caer todas las personas que tengan un vínculo con el crimen organizado. Es un tema de Estado. Sí. Y lo que amerita es que México haga una limpia total. Ahora, para el PAN y para el expresidente. Eso es lo que creo en términos de Estado, ¿no? Para el PAN y para el presidente. Yo sí creo que el PAN no puede lavarse las manos. Porque si bien es cierto que incluso el presidente ya no es militante, y este personaje no fue militante, nunca. Fue secretario de Seguridad en un gobierno organizado del PAN, y no puede simplemente no voltear hacia allá. Es injusto decir que eso representa al PAN, porque muchos de nosotros ni lo conocimos a ese señor. Y sin duda, no nos representa. Entonces, yo lo que creo es que, no en un tono que compacto contigo, no en un tono de pleito personal, que es lo que ha aparecido, sino en un tono institucional, el partido sí tiene que abordar el tema. Y decir, eso, lo condenamos, es traición a México, nos deslindamos y no nos representa. Así se institubea. Punto. No, paz. Del expresidente, con muchísimo respeto, lo digo. Pero creo que lo menos que merece México es una disculpa pública. Lo dije yo ayer, temprano, sé que lo dijeron otros. Yo lo digo en este tono. Yo no me voy a cruzar a decir que si sabía o no sabía, no lo sé. Si supiera, pues tendría responsabilidad, ¿verdad? De otro tipo. Yo, si él dice que no, le creo. Ok. Pero si hay una responsabilidad política cuando anuncia el jefe y nombra a un colaborador, y ese colaborador resulta ser que lo encuentran culpable de vínculo con el tema organizado. O sea, me parece que los mexicanos merecen eso. Esa es mi opinión. Y todas las explicaciones que tenga que dar con respecto de por qué no tuvo ese conocimiento, porque me parece que la historia lo va a juzgar a ese sexenio con este suceso. Sí. Y la verdad es que creo que si no lo aborda bien, eso va a quedar marcado así, cuando tuvo otros aciertos muy fuertes de infraestructura, de salud y demás. Pero creo que el asunto es tan grande que no va a pasar de la noche a la mañana, ni debería de pasar de la noche a la mañana. Entonces, hay que abordarlo, hay que deslindarse, hay que condenarlo, hay que pedir que se haga la justicia con ese personaje, que se haga, me refiero a García Luna, que se haga toda una investigación y afrontar el problema, porque no va a desaparecer, Emilio. No va a desaparecer, porque es bien grave lo que pasó, pues. Si estás hablando de que el encargado de seguridad pública resulta ser que fue encontrado el responsable de vínculo con el equipo organizado, perdón, pero no es un asunto menor. Esa es mi opinión sincera, sin fobias políticas, simplemente como un análisis que yo estoy viendo. Complemento, complemento. Pues ya lo escucharon, amigos y amigas, aunque les duele a Fabrina Rubio, a Abres y Casa, pues también se pega, les dice las cosas como son. De repente tiene su momento de lucidez, un poquito imparcial de lo que debe ser y como debe ser todos los opositores, y diciendo, esto no lo pueden hacer pequeño. Cualquier opositor, periodista o panista, sobre todo los de Partido de Acción Nacional, que han ahorita totalmente desquiciados, tratando de lavarse la cara, no lo pueden hacer. Aceptar que no fue un error, fue terrible, y que deben desaparecer por eso, por lo que hicieron, y además agregaron que más bien defendieron durante muchísimos años. El presidente, el expresidente López Obrador, lo digo durante muchísimo tiempo, y decían que era mentiroso, y ya vimos quién es mentiroso, corrupto, ladrón, y quien fortaleció el brazo del crimen organizado, y por eso, ahorita, actualmente, sigue la violencia desmedida. Esperemos, amigos y amigas, que la justicia alcance a todos, y eso sí hay que decirlo claro y conciso, independientemente del partido político que profesen, que estén coludidos con García Luna, o cualquiera de corrupción, o fortaleciendo al crimen organizado, que los metan al bote. Y esa es la diferencia de lo que sigue el movimiento de la Cuarta Transformación, donde acá no hay impunidad, que metan al bote, que tengan que meter, y acá jamás se le va a defender a nadie, que sea corrupto y ladrón, como hicieron muchísimos fachos, totalmente desquiciados, que por cierto, ahorita andan muy acomodados en sus cuevas, como igual Felipisto Calderón, porque no saben cómo defender lo indefendible. Recuérdenlo, el mismo general García Luna, era el héroe del partido Acción Nacional, iba a ser candidato presidencial, y además, era lo que más adoraba. Y ahora resulta que ya vemos que son más de lo mismo. Pero bueno, amigos y amigas, hasta aquí mi participación. Si les gustó el video, les invito a suscribirse a su canal de Legión Vanguardia, compartan la información para que más gente se entere en esta noticia, y de favor apóyanos con un poderosísimo like, que nos ayuda muchísimo, aquí YouTube nos recomiende, y más gente se entere en esta información, que obviamente los chayomidos jamás vas a encontrar. Amigos y amigas, no me queda más que agradecerles por su tiempo, los agradecísimos espacio, nos vemos en la próxima.